Mami, déjame entrar En Pantecito yo te quiero sensual Pa' que roce toda la noche, dale, vamos a perrear Que las cadenas no nos dejen de brillar Mala fama, buena vida Cantando los chavos En el carajo y ya no me caben los lambo La cuarenta diamantado Que tengo clon dejando en todos lados Como Pablo y Gustavo Tengo caletas con los billetes guardados Dice la Barbie que es su ambiente pesado Que es mucho dinero, que como le hago Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Hoy nos ponemos friki, se me nueve, repite Y terminamos bella, que es un perro contra la pared Soy la fiesta de tu martini, que esta noche estoy greedy No llevo maná, que es sudor de chanel 5M y yo encima de ti Brillan mis pendientes de Tiffany No es para que más pasenlo en el vacío Esta noche yo estoy puesta pa' ti 5M y yo encima de ti Brillan mis pendientes de Tiffany No es para que más pasenlo en el vacío Esta noche yo estoy puesta pa' ti Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Calladito pa' que nadie nos vea Yo te quito el estrés No te entere tu ex pa' que nadie nos vea Pero vemos la secuela Del sexta y de Tommy Pantel Y que nadie nos vea No te quito el estrés No te entere tu ex pa' que nadie nos vea Pero vemos la secuela Del sexta y de Tommy Pantel Mami, déjame entrar En partecito yo te quiero censar Pa' que reese toda la noche Dale, vamos a perrear Que las cadenas no nos dejen de brillar Mala fama, buena vida Contándolo, chavo En el caraje ya no me caben los lambo La cuarenta diamantado Que tengo clon dejando en todos lados Como Pablo y Gustavo Tengo caleta con los billetes guardados Dice la Barbie que es un ambiente pesado Que es mucho dinero, que como le hago Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no nos decimos, bebé Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no nos decimos, bebé La WP Que ellos La bandera, bebé Chris Jedi Gabi Music Lo marciano, bebé Provincial Is Heaven Say Y Olí Provincial Go